Le ha llegado Álvaro nuevamente aquí a nuestra mesa. Recién estábamos alucinando con el perfume de jazmines. Qué espectacular, ¿no? Es realmente fantástico. Esos aromas trasladan, ¿eh? Sí, sí. Bien nos dijo, ¿no? Son plantas de sombra. ¿A dónde te traslaba vos el aroma jazmín? Ay, no sé, a muchos lugares porque realmente, no sé, me parece la infancia por un lado, por otro lado el campo. La casa de las abuelas. Casa de las abuelas. ¿A vos, Álvarito, dónde te lleva el aroma jazmín? A mi casa. En mi casa, sí. Siempre había, durante el periodo de floración, floreros con jazmines. Sí, totalmente. Sube muchas personas que cortan la flor y en agua la dejan a modo tal de que... Para que también perfume, claro. Se perfume más el agua. Sí, es un perfume increíble. Bueno, habíamos adelantado hablar puntualmente de cuál es el régimen de lo que vamos a denominar las plantas compatibles. En este caso estamos dentro de la gama de las plantas de sombra y hemos elegido cuatro plantas que son totalmente compatibles. Compatible quiere decir que usted las puede colocar una al lado de la otra, respetando siempre la distancia de la planta adulta para que no se invadan entre sí, pero el régimen que van a tener de riego y nutrición es exactamente igual. En este caso estamos con azaleas, jazmines, camellias y hortensias. Acuérdese, esas cuatro plantas... Esa es la fórmula, es la fórmula, de cara a las elecciones. Esta es la primera línea, estamos hablando de fútbol, pero es una buena primera línea. Ahí está. Estas plantas tienen un régimen compatible, quiere decir, son de pleno sol, necesitan suelos ácidos y su nutriente principalísimo es el hierro. Tres condiciones para esta planta. Sombra o media sombra, evitar el sol de la siesta en todos los casos y aportarles sulfato de hierro en la maceta o en el cantero donde están ubicadas. Que pueden ser restos de virulana, alambritos, clavitos, todo lo que se oxida le aporta el nutriente principal que le va a dar sustento a esta planta y que permite que las hojas mantengan su verde brillante, que es lo ideal. Y he dicho también suelos ácidos. Hernán recién nos recordó que en Córdoba estamos en presencia de suelos calcáreos. Los suelos calcáreos son alcalinos. Por lo tanto, no tienen el pH adecuado para estas cuatro plantas. Lo vamos a fabricar. ¿Cómo? De manera muy simple. Aportándole en el riego, por ejemplo, en 5 litros de agua en un balde, un pocillo de vinagre. Es suficiente para lograr el pH justo para regar la planta. No para el riego periódico. Con que lo hagamos una vez por semana es suficiente. Bien. Acuérdense que estas plantas en verano, sobre todo durante el proceso de floración, que es muy intenso, requieren en verano hasta tres riegos semanales. Digo que todas tienen... Usted en otra época me habló también de la pinocha. La pinocha. Que puede servir también. De la pinocha, que es la hojita del pino, muy fácil de recolectar. Es sumamente ácida y por lo tanto simplemente esparcida alrededor de la planta, haciéndole como un cubre suelo con pinocha. Logras dos cosas. Primero, proteger la humedad para que se mantenga húmeda, porque las cuatro plantas que he mencionado requieren que el suelo esté húmedo. No ha negado, pero sí húmedo. Y ese colchón de pinocha le va a cubrir el doble propósito, mantenerla humedad y aportarle la acidez. En ese caso ya no le hace falta el vinagre. O el jugo de limón. O las cáscaras de limón, también plantadas, enterradas alrededor de la plantita, también cubren un doble propósito. Por un lado generan abono, rico en nutrientes en general, pero por otro lado también le va a dar por la cáscara misma la acidez justa para el desarrollo de estas plantas. Álvaro, ¿qué pasa con la poda, con este tipo de plantas? ¿En qué periodo del año es recomendable hacerla? Bien. Todas estas plantas tienen que ser podadas. Por ejemplo, las azaleas, el momento ideal de la poda es cuando termina la floración. En el caso de las azaleas de jardín, que ya terminó la floración en estos días, es el momento de hacerle poda de despunte. Poda de despunte quiere decir, solo darle la forma de abanico redondeada va a ser suficiente. La azalea no necesita más poda que eso. En cambio, las hortencias, las hortencias se podan a mediados de la primavera. A mediados de la primavera, que es decir, ya ha terminado el invierno y el mismo follaje seco se ha mantenido protegiendo la actividad de la planta, de la raíz, va a comenzar a brotar a partir de la primavera y nosotros a mitad de la primavera vamos a hacer los cortes. El corte de poda de la hortencia debe ser severo. No importa el tamaño de la planta, la poda es severa. Por ejemplo, una hortencia de un metro de altura, globosa, en forma redonda, que es lo ideal, se corta a 30 centímetros haciendo una línea imaginaria paralela al suelo. ¿A la hacha directamente? Por eso, eso es lo que vos decís, hachar, que los jardineros le decimos poda severa. Poda severa, pero le caen. A esta altura, ya va a notar que el tronquito tiene los primeros brotes. ¡Oh, qué vale! Entonces rápidamente se empieza a poblar y en un lapso de dos meses vuelve a tener el metro de desarrollo y empieza a disparar la floración. Hay que tener sangre fría para hacer eso operativo. Bueno, pero por eso le contamos los secretos de los jardineros a la gente, para que se anime. En el caso de las camellias, la poda generalmente se hace en invierno aprovechando el frío. Acuérdese que la camellia es una planta que crece muy lentamente, tanto en tierra como en macetes de crecimiento muy lento. Por lo tanto, el consejo es hágale podas muy leves, muy pequeñas. Deje que la planta se desarrolle lo máximo posible. Cualquier duda, vivero terapia en Facebook o en cualquiera de las redes sociales y ahí ponga sus consultas y las vamos a contestar inmediatamente. Buenísimo, Álvaro. Muchísimas, muchísimas gracias. Me encantó la columna del día de hoy. Saber dónde ubicar las plantas de acuerdo a si son plantas ideales para la sombra o para el sol. Un dato clave para la vida, la continuidad de la planta. Si no, la que más nos apaga. Más con estos calores. A mí me pregunta un televidente. Qué buenos alumnos que te dicen. A mí me pregunta del tabaquillo, un televidente. Sí, el tabaquillo es endémico, es una planta protegida, se da a determinada altura en las sierras de Córdoba y bueno, parte de la protección del bosque nativo debe incluir siempre el tabaquillo. Es una planta preciosa que no se da en ninguna otra parte del mundo. Perfecto.